bien buenas noches buenas noches buenas noches una temporada de lluvias bastante extensa acá y vamos a mostrar en primer lugar cómo funcionan los 25 trucos de kevin para trabajar pandas numpy y análisis de materiales informáticos lo primero que vamos a hacer es aprender a utilizar la creación de data frames pero no vamos a usar el tradicional editor sino que vamos a utilizar excel porque en excel podemos hacer cosas parecidas a esto por ejemplo podemos escribir un menú con mucha mayor facilidad en vez de estar tecleando todo a cada rato simplemente podemos arrastrar esto e ir incorporando algunos elementos este es un truco un bonus que rara vez se usa por los programadores reales bueno y la experiencia me ha demostrado que es mucho mejor que el programador que aspira a ser instructor desarrolle aplicaciones formales en lugar de simples demos para mostrarle a sus potenciales estudiantes cómo desarrollar aplicaciones formales en este caso ya tenemos formateado lo que necesitamos mostrar y simple y sencillamente nos vamos a al editor hay todo de python y ahí es donde vamos a poner en práctica esta esta situación entonces tenemos primero la lectura de nuestros recursos que expandas y luego tenemos un menú para el usuario que lo estamos ilustrando acá y luego el usuario va a observar las diferentes demos aquí en este caso serían 6 y en consecuencia lo va a tener acá disponible y lo que vamos a hacer es probar simple y sencillamente este código lo marcamos lo copiamos y nos vamos al editor ha ido de python ahí pedimos un nuevo archivo aunque hay otras formas de llegar a esto pegamos nuestro material y observamos pues que no hay absolutamente errores nos tardamos menos de 10 minutos en organizar este código si queremos correr esto necesitamos guardar el recurso entonces nos vamos a ir a un lugar donde estamos almacenando este material y acá le vamos a llamar no sabemos cuántos vídeos salgan en esta serie en particular así que le vamos a agregar otro número y otro más ahí de repente hacemos muchísimas más cosas y entonces ahora ya podemos ver que hay algunos errores por ejemplo acá que tenemos él nos falta una palabra lo vamos a corregir en nuestra biblioteca de recursos creados luego ya puedo correr esto aquí está corriendo python y vamos a observar cuál que es lo que va a generar no estamos haciendo nada más que mostrar y también ahí me dice que hay otro error en una literal que tenemos que probar lo vamos a depurar y entonces el error está acá donde la conversión int va después es decir más afuera que la lectura del input entonces nos vamos a nuestro código fuente esto ya es para para aprender a depurar este tipo de cosas para esto hay que conocer cómo funciona pandas numpy python en general y vamos a quitar esta parte vamos a trasladar acá luego le agregamos aquí un paréntesis y quitamos el paréntesis que está allí esta es la forma en que se se depuran los programas luego ahora vamos a correr nuestro módulo y ahora corrió corrió perfectamente este es el menú de usuario corriendo y yo selecciono cualquier número y ahí estamos ahora vamos a ir ya propiamente a revisar cada una de las opciones que tenemos para mostrar en este vídeo pero ahora ya sabemos que hay cosas que debemos corregir nos vamos a nuestro repositorio y vamos a guardar estas correcciones es decir el trabajo del programador real debe ser un trabajo sistemático de ser un trabajo muy muy conscienzudo para que el código pueda volverse a utilizar entonces acá corregimos ya los dos errores que teníamos nadie es perfecto recordemos y vamos a ver aquí nos hace falta un paréntesis y aquí tenemos un paréntesis de más entonces esto ya está de acuerdo a el código que ya tenemos probado en python y pues procederemos a hacer ya la prueba de nuestros recursos bueno como ahora el usuario selecciona algo y lo almacena en la variable elec entonces lo que nos corresponde si tenemos seis opciones tendremos que escribir otra vez vuelvo a repetir el trabajo del programador puede ser muy tedioso entonces este es el formato para iniciar un comando y fue ser una selección aquí tenemos 23456 y en esta versión de hoja electrónica que es kingston office tengo ciertas utilidades que a veces no aparecen en algunas versiones de excel entonces aquí también yo puedo decir bueno necesito un espacio ahí esto también es exclusivo de kingston office y esto es algo muy muy interesante insertarles seis líneas y aquí voy a colocar el código que luego voy a trasladar pero de esta forma estoy construyendo mi repositorio donde yo puedo reutilizar todo este código en diferentes demostraciones que voy a hacer sobre cada uno de los 25 trucos esto no lo enseña kevin por supuesto simplemente kevin se dedica a a mostrar la consistencia del código pandas pero yo estoy mostrando cómo construir aplicaciones con el código pandas no solamente demostraciones de los comandos que conste bueno y como kevin lo permite pues es un buen maestro yo soy un profesor igualmente pero durante mucho tiempo pues me dedicaba a la enseñanza de otros temas de las ciencias exactas y aquí tengo yo un resumen de sus 25 trucos lo único es que kevin es norteamericano él solamente habla inglés en cambio yo hablo pues más o menos ocho idiomas no hay problema con esto no estoy bromeando bueno entonces aquí voy a el código que él introdujo fue este exactamente entonces yo voy a voy a copiar este código le doy a cada control c y este es el método para crear utilizando un diccionario para crear un data frame utilizando un diccionario y lo estoy colocando acá porque cuando necesita que haya una tabulación una cierta cantidad de espacios acá después del punto del dos puntos de la del comando if entonces estoy aprovechando esto nuevamente este es un bonus y este es un diccionario si el diccionario es lo que aparece acá encerrado entre corchetes entre llaves es decir un diccionario es un tipo especial de dato que tiene python que maneja python y en este caso se lo ha heredado a pandas para la creación de una variedad de elementos que nos permiten manipular data frames y otros objetos específicos un diccionario específicamente un diccionario tiene una entrada que es un nombre por decirlo así y ese nombre tiene una explicación y esto es son los dos elementos del diccionario y aquí vamos a tener columna 1 asignada los elementos o los valores de una lista esto es una lista está encerrada entre corchetes cuadrados este diccionario tiene dos entradas y a cada entrada se le ha asignado una lista el diccionario a diferencia de la lista que está encerrada entre corchetes cuadrados el diccionario está delimitado encerrado entre llaves bueno ahora ya tenemos nuestro código solo lo copiamos desde nuestro repositorio nos vamos a nuestro programa original en python el editor idle bajamos y construimos ya está esta primera rutina la primera selección la vamos a correr y al pedirle a python que corra esto simplemente él va a pedir que lo salvemos vamos a revisar si existe algún tipo de error entonces ya sabemos que el menú de usuario funciona ahora vamos a ver la primera opción presiono 1 y todo está correcto entonces esto que tenemos acá esta tablita de datos es nuestro primer data frame creado a partir de un diccionario muy sencillo vamos a ver pues entonces la estructura de data frame la primera columna que comienza con cero es la numeración secuencial de los elementos que o de los registros que están en data frame y a esta numeración secuencial que existe solamente cuando se visualiza el data frame a esto se le llama índice se me olvidaba indicar les que el índice es un tipo especial de dato básicamente es un vector y es un objeto de numpy y la importancia de numpy en todo lo que se relaciona con pandas luego cada una de las columnas cada una de las columnas que están formando el data frame forman o pertenecen a otro tipo especial de dato que se llama serie en este caso tenemos dos y el encabezado es la clave del diccionario y los valores que están acá son los valores que se le asignaron a cada una de esas claves la otra estructura interesante de un data frame es lo que se llama rows y row básicamente quiere decir fila entonces las series verticales se llaman columnas son tipos de datos específicos mientras que las filas forman casos bueno y el siguiente caso en nuestro repositorio es crear una matriz con números aleatorios y esto es específicamente es un trabajo que hace numpy entonces en este comando estamos invocando a numpy para que numpy genere esa matriz de valores aleatorios y vamos a ver cuál es el efecto que tiene vamos a trasladar nuestro código de nuestro repositorio a nuestro programa bueno echemosle un vistazo primero a nuestro programa base el comando dice np.random.rand son funciones que están en numpy y luego tenemos un número que es el número 4 esto quiere decir cuántas filas va a tener esa matriz y el segundo número 8 nos va a decir cuántas columnas aquí aparece en nuestro menú ahora tenemos que activar la opción 2 y vemos este es el data frame generado el índice en el extremo izquierdo luego las columnas en este caso numeradas de 0 hasta 7 son 8 columnas y los puntos suspensivos que están en medio indica que luego de la columna numerada con el número 2 si la tercera columna viene otra con el número 3 otra con el número 4 y luego pasamos a la número 5 es una forma que tiene python de abreviar la información esto quiere decir que la información la debemos formatear para hacerla más entendible por los usuarios y aquí abajo tenemos una información que dice cuántas filas 4 rows 4 filas y 8 columnas esta es la matriz que genera este comando que estamos probando nosotros podemos cambiar la estructura de esta de esta matriz por ejemplo queremos que tenga 8 filas ponemos el número 8 en primer lugar y que solamente tenga 4 columnas y corremos nuestro programa sin ningún problema seleccionamos la opción 2 y vamos a ver pues que ahora este es nuestro data frame que tiene su índice del lado izquierdo de 0 hasta 7 es decir 8 objetos 8 filas luego la primera columna aparece automáticamente numerada con el 0 luego el 1 2 3 son 4 columnas entonces vamos a observar que acá específicamente el data frame o el método data frame que es el que el que construido crea el data frame pues no tenía ningún otro parámetro para asignarle nombre a las columnas sino que simplemente lo rellenó a base de lo que le indicó en un país por medio de las funciones random y rand bueno y ahora tendremos que ampliar lo que le estamos pidiendo al método constructor de data frame que viene con panes en primer lugar tenemos la parte donde se van a generar los datos cuántas filas cuántas columnas y qué tipo de valores van a tener esas filas y columnas es decir cada una de las celdas adicionalmente dentro del método data frame del método constructor de data frames vamos a solicitar que las columnas estén listadas o etiquetadas por medio de esta cadena de caracteres es decir la misma cantidad de etiquetas que de columnas pero vamos a modificar esto sensiblemente ya no vamos a pedir 8 columnas vamos a pedir 5 y adicionalmente sólo vamos a necesitar 5 etiquetas y no vamos a tener un error vamos a tener acá a 1 de 2 3 4 5 entonces la efe la g y la h no las vamos a necesitar es decir esto va a ser de acuerdo a la necesidad que tengamos a la hora de construir el data frame adicionalmente tenemos una instrucción que es puramente estética para separar el efecto y la función para imprimir el data frame que en este caso se llama data frame 3 lo vamos a correr nos va a pedir que lo guardemos lo guardamos y aquí ya nos aparece en nuestro menú de usuario vamos a seleccionar la opción 3 y vamos a ver que este es el data frame ahora siempre con datos generados aleatoriamente desde un país son cuatro filas numeradas de 0 a 3 y son cinco columnas etiquetadas con a b c d y e bueno y esto se está poniendo bueno ahora nos toca construir un data frame a partir del clipboard entonces kevin nos aconseja acá que tomemos en cuenta ciertas cosas primero para poder hacer esto tenemos que ya con el programa corriendo o previamente seleccionar la data de una tabla csv o excel y subirla al portapapeles es decir antes de correr el programa vamos a tener eso ya en el portapapeles y ya no volver a usar el portapapeles por supuesto posteriormente el programa va a activar la lectura del clipboard y lo que esté en el clipboard es decir en el portapapeles lo va a asignar a un data frame que en este caso aparece con el nombre de data frame 10 y este código lo vamos a trasladar a nuestro repositorio y le vamos a agregar un par de cosas para que cuando corra en tiempo de ejecución todo funcione correctamente este es el código que vamos a probar la lectura del clipboard y vamos a agregar alguna estética es decir una separación y vamos a imprimir nuestro data frame esto lo vamos a pasar a nuestro programa esto está en nuestro repositorio es decir nuestro editor lo pasamos a nuestro programa lo pegamos acá y ahora nos toca hacer un data frame pequeño y subirlo al portapapeles por medio de control c por supuesto bien vamos a construir un data frame entonces vamos a tener el presidente vamos a tener su edad vamos a tener el país y vamos a tener fortaleza y vamos a tener debilidad el país se sería méxico el otro sería y luego tenemos rusia y arce es de bolivia presidente él dice bien que no tiene ninguna otra cosa no tiene índice no tiene nada y lo vamos a copiar control c lo subimos al al portapapeles nos vamos a nuestro programa y vamos a correr la opción que tenemos que activar ahora es la opción la opción número 4 presionamos 4 y vemos pues que esta es una maravilla de de pandas con la intermediación de python por supuesto bueno y aparte de ser algo maravilloso esta potencialidad de pandas vamos a observar que en la tabla original no tenemos índice y en el resultado logrado por pandas si pandas le agregó un índice vamos a probar con otro data frame o potencial candidato a data frame tenemos que aclarar que si es necesario que las columnas tengan un nombre por ejemplo en este caso era presidente si quitamos el nombre a las columnas pandas comete errores al querer interpretar la información nosotros tomamos esto y lo subimos al portapapeles ahora vamos a pedirle a pandas específicamente que nos interprete la información corremos esto vamos a la opción 4 y vuelve a interpretar la información de una manera correcta bueno vamos a construir un archivo csv es un archivo de valores separados por comas por ejemplo vamos a poner verbo coma vamos a poner en pasado y lo vamos a poner en presente entonces es simple verdad por ejemplo en en lengua maya cachiquel el verbo mes es barrer en pasado sería mes barrio y en presente mes barrio otro verbo por ejemplo uslan que quiere decir descansar en pasado sus sus lan descansó y en el presente nos lan descanso más que suficiente entonces ahora lo que hacemos es guardar esto en la opción guardar como y lo tenemos acá en nuestra nuestro espacio especial estamos trabajando en un simple editor de texto seleccionamos todos los archivos le vamos a poner el nombre verbos punto csv lo tenemos que guardar de esta forma y asegurémonos de que esté en un tf 8 por si hay algunos caracteres raros ahí lo guardamos bueno ya tenemos nuestro archivo ahora vamos a crear un comando en pandas para leer este archivo bueno este es un método estándar que todos deberíamos conocer especialmente si somos usuarios frecuentes de pandas y aquí tenemos de dónde los sacamos aunque no está explícitamente dado como esto lo estamos usando como un recurso el comando de didáctico el comando es de pandas y se llama red y guión bajo csv el nombre del archivo y este comando ahorita no lo vamos a explicar este parámetro así que lo vamos a eliminar sólo vamos a mostrar cómo obtener un data frame a partir de un archivo csv nuestro archivo se llama verbos recordemos y sin más direcciones porque está en el mismo lugar donde está guardado o está corriendo este este script o este programa de python y aquí tenemos agregamos ahora tenemos corregido nuestro código lo copiamos lo copiamos acá y lo vamos a pasar a nuestro programa aquí lo vamos a colocar cuando la elección sea igual a 5 vamos a trabajar esta área va a pedir que lo guardemos ahora nuestra opción es 5 es desde un archivo csv recordemos que el data frame es básicamente una representación digital de lo que hay en un archivo y este es nuestro data frame es la lectura que hace pandas a partir del archivo csv que hemos elaborado y vean ustedes que efectivamente al lado izquierdo le agrega el índice del que hemos hablado varias veces bueno y esta última instancia desde cajón es obligatorio mostrar cómo abrir un archivo de excel el comando es este es muy parecido al de red csv sólo que ahora es red c excel y la extensión del archivo diferente csv es un formato plano mientras que excel es un formato propietario de excel lo vamos a correr y tenemos acá nuestro nuestro menú 6 y vemos este es lo que está en nuestro pequeño archivo de excel y gracias amigos esto ha sido todo pandas puede hacer muchas cosas vamos a abrir abrir un nuevo espacio para analizar más opciones sobre la creación de data frames y la lectura de data frames gracias por el momento más que es suficiente